Debido a las nuevas políticas de YouTube, se han desactivado las notificaciones. Por favor, activalas, así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Cuando yo estoy descansando aquí, tú vienes a molestarme a mí. Estoy cansado de que tú me llames, no me reclames, no seas así. Oye, no se porra y mala, te arregle bien la ventana. No quiero que estalles, quepa lo que quieres, mejor nos vemos mañana. Explícame, a dónde es mierda, te juro que tú no te ves de aquí. Pero mi no termino esta construcción, y después recién te dejo ir. Tómate un té, tranquilízate, y seguí pagando para mí. Sos una esclavista, solo hay fotos para el instante. Siguiendo una, dura, dura, trabaje, dura, dura, trabaje. Siempre sos muy grosera, para hacer tu pago. Siguiendo una, dura, dura, trabaje, dura, dura, trabaje. Me explotas como a nadie, debajo del sol, ayer. Tú me exiges, por poco me muerdes, aléjate de mí o te rompo los dientes. Deja de maltratarme según las tareas, no ves que estoy cansado, mírame la jeta. Me dicen por ahí que sos un bebo fiat quinto, ahora lo conforo porque siempre estás durmiendo. Despertarte una vez, soy yo la que manda, parece que no quieres cobrar lo de la semana. Labura duramente en lo que yo te exijo, a mí no me importa que vos tengas deshijos. Y por eso te aprovechas de mí, siempre sos así, vete a la c*** de tu madre. ¿Qué? Explícame, hablo de mierda, te juro que tú no te vas de aquí. Primero termina esta construcción, y desde el puerto siempre dejo ir. Tomate un tren, tranquilízate, y sigue pagando para mí. Sos una esclavista, solo hay fotos para el instante. Siguiendo una, tú no trabajé, tú no, tú no trabajé. Siempre sos muy grosera, para ser tu pago a mi edad. Siguiendo una, tú no trabajé, tú no, tú no trabajé. Me explotas como hay nadie, trabajo dentro de la calle. Eh, 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 eh Suscríbete y dale like Chiquita Macumba Muchísimas gracias por ver esta parodia Ya saben que si les gustó esta parodia Que por cierto fue demasiado Ridiculo yo haciéndome del Shakira Y Jorge del Maluma De hecho tengo la peluca de Shakira Así que si les gustó esta parodia Por favor dale pulgar arriba Y compartid este video con todos tus amigos Y obviamente para mas parodia y mas videos Suscribite al canal Que es totalmente gratis Y bueno ahora llegó el momento de mandar saludos A los que siempre dan me gusta A nuestras fotos de Instagram Un saludito para Ya saben si quieren salir Saludados en el proximo video Tienen que seguir a nuestros Instagram personales Y dar me gusta a todas nuestras publicaciones Eso si así que nos estamos despidiendo Porque esta fuerte la caldora La verdad que esta fuerte la caldora Así que sean humildes Y no se agranden porque son malos Así que sean humildes Y si no te gusta Jorge Nacho Comete un pancho Porque te gusta la salchicha Nos vemos Chau ¡Suscríbete al canal!